Después de dos meses y medio de estar secuestrado por parte de la guerrilla del ELN, volvió a su hogar el auxiliar de la policía John Carlos Torres Rincón. El cesarensa recibió una emotiva bienvenida en el barrio San Marcos de Aguachica, donde lo esperaban sus padres, demás familiares y amigos. Las autoridades investigan los móviles y autores de la muerte de Abelardo Enrique Gómez Mejía, de 52 años de edad, homicidio, que se registró la mañana del domingo 14 de junio en la finca El Tiburcio, ubicada en la trocha Los Calabazos, zona rural del municipio de San Diego Cesar. Por otra parte, Rafael Rangel Jiménez, de 62 años, fue asesinado supuestamente a golpes en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo. Las autoridades lo hallaron la tarde del sábado al interior de una de las habitaciones de la finca Buenos Aires, vereda El Bolsillo, ubicada a 15 minutos del casco urbano de Curumán y Cesar. La policía capturó a Brainer José Zambrano, de 32 años de edad, el cual era requerido por las autoridades por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. A esta persona se le realizaron las respectivas audiencias y fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.